Buenísimo día, pedazo de mesa fantástica porque se ha salido la mar, tenemos de todo, mucha variedad, calidad y unos precios fantásticamente súper baratitos. Ver para creer, este boquerón tan bueno de la caleta por kilo a 2.90 y si queréis el gordo por kilo a 3.80, la sardina gorda y la sardina chica a 2.90 por kilo. Ese urelito plata de la caleta, 2.80, el urel gordo fantástico, que os puedo decir de ese pedazo de atún, auténtico rojo del Mediterráneo, unos salmonetes gorditos que ha bajado mucho, esos chorizos brillantes que están tan divinos, la mesa está fantástica, dorada y lumina de súper oferta, tenéis los calamares, el salmón, las pescadillas, los borriquetas bien telenguados, frescos, rodaballos, calamaritos, rapecitos, cola, muy bueno, las pintas rojitas, rapecito entero, anillitas, zamburiña, búsanos, la jibia que está fantástica, bueno, creo que la mesa está superior, así que aprovechad que no va a haber para todo, eh, pero bueno, que la mar se ha salido y nos lo hemos traído todo para acá, guau, cómo está la cosa, uuuh. ¡Gracias!